Hay momentos que nuestra salud se ve amenazada privándonos de una calidad de vida sin importar la edad debido a los dolores de espalda. Es por ello que desde la clínica quiropráctica Thompson te acompañamos en el proceso para que comiences a vivir nuevamente haciendo de la quiropráctica un nuevo estilo de vida a través de los ajustes manuales. Contamos con más de 33 años de experiencia ayudando a personas a tener una mejor calidad de vida. Clínica Quiropráctica Martín Thompson patrocina este programa. Clínica Quiropráctica Martes comenzamos pues con el valeté del carnaval, un carnaval que en Cádiz estamos a punto de que la segunda agrupación de Algeciras representa nuestra ciudad y nuestra comarca porque mañana miércoles la Chirigota de Altine pues hará su actuación, nos representará y podremos ver un poquito más en qué consiste esta Chirigota que hay que decir que tras este parón esto parece un reinicio además, yo lo estoy palpando desde el propio concurso. Voy a ir saludando a nuestros invitados. Tini, Agustín Galeano, buenas. Hola, buenas. Rafael Castro, buenas, aunque me he quedado con las ganas de decirte J.R., pero bueno. Tú dime la hora, dime la hora. Fran García, muy buenas. Buenas, también. Que os lo pregunto a los tres, ya me dais vuestra versión, ¿no? Pero ha sido un parón, se ha notado, el año pasado hubo ese carnaval veraniego, pero esto ahora parece que es un reinicio, que hay que empezar otra vez y hay que tirar otra vez para adelante y que no va a ser tan fácil como antes, parece, ¿no, Agustín? Bueno, nosotros, o como a todo el mundo imagino, ¿no? Te cuesta un poco empezar de nuevo, porque claro, estamos muy bien en la casa viendo la Champions, con la mantita, esto y lo otro, pero bueno, nosotros somos los picados de esto y nada, coger la guitarra, llamar al Gillo, al Paco, este y tirar para adelante. Tampoco, no nos ha costado mucho de esto. Gillo. Sí, hombre, es verdad que reiniciar otra vez después de un par de añitos sin hacer nada, aunque bueno, nosotros estuvimos ensayando esta idea el año pasado hasta diciembre y lo dejamos porque se vio que era imposible, que no iba a haber carnaval y tal, y lo hemos retomado ahora. Cuesta un poquillo, como dice Tini, porque te acostumbras a estar tranquilo en casa, sin tanta responsabilidad, a tener que ir todos los días, los días de lluvia, pero bueno, es lo que dice él también, somos muy picados, nos gusta mucho esto y al final te enganchas y cuando estás allí ya no te pesas, ya lo que quieres es que salga bien, que salga todo bonito y darle fuerte. Paco. Pues a mí personalmente me ha costado más que a nadie, te lo voy a decir, te estoy sincero, ellos lo saben. Es más, este año yo hablé con ellos ya, que hablé tarde porque tenía que haber hablado antes, que yo este año no voy a cantar, yo solamente me he dedicado a dirigir el grupo, hasta con ellos, vamos, yo todos los días, pero me he quitado un poquito de presión de esto de los escenarios, ahora ve corriendo, ahora vístete, ahora me he querido quitar porque es que no podía, iba a explotar y no podía. La verdad a mí me ha costado, yo se lo dije, digo, guillo, también he visto que hay grupos, hay grupos suficientes para que no salga yo, vamos, de sobra, pero hablé con ellos y me dijeron, guillo, venga, pues ya está, y me he quitado ese pequeño peso, me lo he quitado, me lo he podido quitar. ¿El grupo ha cambiado mucho, Tini? Bueno, en la última xerigota de concurso que fue, cuéntame que nos pasáramos 16, pero porque el tipo lo pedía, porque iban cantando 8 por un lado, 8 por otro, pues entonces sí ha habido bastantes renovaciones, bueno, bastantes, han salido gente, ha salido Paco, Jesús Torre, Juan Triguero, Lolete, Tomás, 5 o 6, y después incorporaciones nuevas, nuevas, solamente el Pichi, el único. Lo que han salido mucho, pues ya te digo, pues queremos 16, pero no han salido porque le hayan mochado, ni mucho menos, sino simplemente porque, por ejemplo, Triguero y Lolete han salido con Ramón. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que ellos pensaban, nosotros dijimos, mira, aquí no se ha hecho nadie, aquí lo que vamos a hacer es rotar, rotaremos y ya está, y ellos no querían rotar o por lo que sea, vamos, no les gusta rotar, prefieren cantar siempre, y se fueron con Ramón, vamos, pero que no... ¿Muy mal rollo? No, no, que va, yo hablé con ellos el día que cantaron en Cádiz y todo, les desee suerte y demás, y vamos, que somos buenos amigos, más Lolete siempre está aquí yo, que vuestros chicos están en la mía, que vamos, que Juan Triguero es lo mismo. Y cuando ocurren esta serie de cosas, ¿no?, que salen estas personas, ¿es difícil después buscar otras para suplirlas? O afortunadamente en Algeciras se cuenta con una cantera. Es difícil, es difícil, para buscar a gente con un nivel, ¿no?, porque nosotros intentamos llevar a un nivelito más o menos correcto, es complicado, sobre todo en músicos, en músicos más difíciles todavía. Pero vamos, con lo que aprovechamos, Rizo no sale, pues ahí cogimos arpichis, entonces pues ahí estamos, cuando en un grupo no sale, pues estamos ahí todos rascando de uno de otro. Claro, porque, Gillo, tú sí salías con Rizo, has sido comparsista con él desde hace muchos años, te metes en la modalidad de Chirigota con Tini, con esta última que habéis nombrado, y claro, ¿cómo fue ese cambio? ¿Fue fácil la adaptación? Sí, bueno, con ellos sí, porque nosotros aparte teníamos amistad de coincidir por ahí, los conocía a todos prácticamente, y yo sabía que si me iba con ellos iba a estar a gusto, porque son muy buena gente, porque hemos estado de Copa muchas veces juntos en Carnaval, y yo sabía que iba a encajar bien. Yo terminé mi etapa con parsista, aunque no me desvincule del todo, porque bueno, el grupo que iba a sacar José Mari, yo también le estaba escribiendo prácticamente la letra, entonces yo no me quería desvíncula de él, pero yo quería algo más relajado. Paco me vendió muy bien la moto, de que íbamos a ensayar poquito, pues fue luego así, fue así, vamos realmente, nosotros al principio empezamos, cuando llega septiembre, octubre, empezamos ensayando dos días en semana, es verdad que le damos a lo mejor dos horas y media, le mandamos fuerte, pero vamos menos días, y eso se agradece, cuando lleva tantos años saliendo, uno tiene ganas de ir los menos días posibles, aunque luego el de que vaya le metas caña, pero bueno, no te quita tantos días de casa. Entonces el primer año de la adaptación fue del tirón, muy bien, la verdad, con ellos me lo pasé pipa, y por eso de hecho he repetido este año, porque yo sentía que le había dado muy poco a la agrupación, para luego la recompensa que había tenido, gustó mucho la Chiricotancada y nos metimos en cuarto, nos fuimos a Cádiz a disfrutar todo el día, nos lo pasábamos muy bien, y no me supuso tanto esfuerzo como la recompensa que tuve luego, y ya te digo, con el grupo sin problema. Yo estaba un poquillo cansado de tantos años en comparsa, que es como más exigente la competición, José Mari que es un tío que le gusta muchísimo ensayar todos los días de luna a viernes, entonces ese fue el motivo por el que cambié, de hecho yo sigo teniendo mucha amistad con José Mari, hablamos frecuentemente y no hay ningún problema. Taco, cuando tienes que dirigir a un grupo de estas personas, de estos hombres, de estos hombres, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cómo es un ensayo, por ejemplo? Hombre, yo siempre digo que a mí siempre me ha sido más fácil llevar a gente que no tienen tanto peso en el carnaval como esta gente, porque como voy yo y le digo a un tío que ha ganado primeros premios por aquí, Quillo, esto no lo haga así, inténtalo, pero la verdad que a mí siempre me han sorprendido desde que llegamos, ya te digo, el pichi que yo nunca había salido con él, bueno, a él cuando salí por primera vez, es Javi Mayor, y yo le decía a Quillo, vamos a llevar esto por aquí, los tíos callados, los tíos, y la verdad que no he tenido nunca, nunca problemas, además, les ha gustado, les gustará mi forma también de cómo hacer las cosas, o cómo hacerla con el Tini, nos complementamos bien, y la verdad que yo no tengo ningún problema en, lo que sí le dije al Tini era eso, y digo, Quillo, esto hay que llevárselo ya al carnaval hoy en día, hay que llevárselo, que no sea tan duro y tan pesado, porque pasa como en Semana Santa, yo lo comparo muchas veces, darte cuenta ya en Semana Santa, faltan costaleros ya por todos lados, la gente ya lo que quiere es llegar, salir un día y fuera, no quiere un compromiso diario, y todos los días ya ensayado, yo creo que la gente habrá suspicado que les guste, pero ya es muy poco, entonces nosotros decidimos hacer la manera de ensayo más liviana, y luego allí dentro del ensayo se llega, y nosotros sí que es verdad que es un grupo exigente, cuando va, tenemos que ensayar dos días a semana, pero esos dos días son dos horas a lo mejor, y estamos hoy a piñón, y a mí la verdad que no me ha supuesto ningún tipo de problema con ello. ¿Tanto ha cambiado ese carnaval como ahora estás diciéndolo Paco? ¿Se ha habido una actualización? Sí, por la experiencia sobre todo, en nuestra Sherigote hay mucha gente a turno, en el portuario tenemos un aeropuerto allí, yo también estoy a turno, el lobato con la ambulancia también está a turno, entonces ensayar todos los días de luna a viernes era un atraso, ¿por qué? Porque un día veníamos, iban siete, otros iban ocho, y al final no avanzaba, entonces ¿qué es lo que hacemos? Porque damos dos días en semana, o tres como mucho, y coincidimos en el día, quedamos en el día que puede ir casi todo el mundo, entonces avanzan mucho más, y en vez de estar dos horas, como si estaba antiguamente dos horas, pero después no son dos horas, mientras que uno llega tarde, que venga el cigarrito, que no sé qué, al final ensayas tres cuartos horas, por lo que hacemos, ensayamos menos y danos una buena paliza, y es mucho mejor, que el miércoles hay Champions, Quillo, por miércoles ensayamos, ensayamos jueves, nos tomamos con otra filosofía, porque tú pones a la gente, Quillo, jugar Madrid contra el Bayern de Muni, tengo que ensayar, pues eso es lo que le quita las ganas a la gente, entonces lo hacemos más flexibles. Eso pasa en todos lados, en la reunión de Semana Santa, en los ensayos de Semana Santa, pasa en todos lados, cuando hay Champions, vamos, hay que poner primero, el calendario de la temporada, pasa cuando hay que poner reuniones y ensayos. Tini Estaño, ¿quién escribe? ¿Autor de letras? Bueno, autor de letras es El Gillo y yo, El Gillo lleva la parte más seria de Paso Doble, yo la parte más humorística, después también está Álvaro, que aunque no rece como letrista, que al final se habría de rezar porque se la gana al final, Álvaro también aporta mucho, ha hecho un par de cuplés bastante buenos, de mi parecer, aporta mucho idea, ha hecho un par de cuartetas, y entre los tres no hemos comido el repertorio, vamos, después el grupo aporta idea, pincelada, que después nosotros por la plasmamos en el papel, pero vamos, estamos hablando de una modalidad de chirigota, que tiene que buscar también ese aje, ese arte y la gracia, ¿qué es más difícil, la parte seria o la comedia? Hombre, siempre se ha dicho que hacer reis es más difícil, la parte seria a lo mejor es, da con el tema adecuado y sabe plasmarlo bien en el papel, pero bueno, ya te digo, yo ya he cogido mi rol de la parte humorística, y eso le he cogido el rollo, y el Gillo la verdad que se le da un tema, y él, a mí me gusta cómo escribe, y por eso le hemos dado la autoría de la parte, la parte esta más seria, digamos, no seria, sino la parte crítica, lo que es el tema de los pasodobles, porque nosotros nos llevamos pasos humorísticos, o críticas, o piropos, y cosas así. Gillo, por tu parte, ¿qué piensas de esa parte? porque es más en los pasodobles, estoy entendiendo que es más por los pasodobles. Desde que llegué, bueno, yo lo comenté con él, me dijo, vale, dedícate tú a los pasodobles, porque bueno, yo con un tío que lleva tantos años haciendo humor, y que lo hace tan bien, a lo mejor alguna idea le puedo aportar, pero normalmente el peso siempre lo lleva el tema humorístico, eso fue algo que hablamos al principio, y se quedó así, y este año quizá incluso más, que lo diríamos más claro, y a mí siempre se me ha dado mejor emocionar a la gente, o la crítica que hace reír, porque yo también considero que es más complicado, será porque a mí a lo mejor me supone menos esfuerzo, yo soy muy sensible, y a lo mejor se me da mejor ese tipo de pasodobles, más crítico o más sensiblero, y como la chirigota, como él dice, los pasodobles siempre son, ellos tienen por costumbre de llevarlo serio, pues me quedé yo con ese rol dentro de la chirigota, y bueno, y la última cuarta etapa por Rique también es seria, y además también está Tini, y está Álvaro, que es un tío que ha sacado chirigotas aquí, yo creo que he estado un par de años a la bajadilla, un tío que aporta muchas ideas, que tiene mucha frescura, y que también tiene mucho ángel, votando ellos dos, pues yo me dediqué más a lo serio. ¿Te planteas en un futuro, escribir un repertorio entero, si el Tini te dice, oye, que yo despaso también del humor, que te encargue tú de las dos versiones? No, de chirigota no me veo, de comparsa no te digo que no, porque aparte también hago alguna colaboración en comparsa, he hecho alguna cosita este año en comparsa, he echado un cablecillo a algunos amigos, ya cuando eso se, tampoco lo voy a decir yo, pero bueno, alguna cosita he hecho. En comparsa no me importaría, y de hecho en un futuro sí me lo planteo, me gustaría hacer un repertorio completo, llevar la autoría de la comparsa yo, yo creo que ya llevo muchos años escribiendo, y ya me gustaría ese reto, ¿no?, de hacerlo en chirigota, en chirigota no me veo capaz de hacer un repertorio gracioso, yo solo porque no tengo tantos años. Paco, ¿tú también lo has escrito alguna vez? Lo que me hace falta a mí ya es escribir ya también, que va, es muy difícil, es que parece que una vez ya que tú lo veas representado, en las tablas, en las obras, pero eso tiene guasa, tío, eso es que tú dices, y a lo mejor a usted te ocurre un tema, y a ti dices, hostia, tengo un tema que es muy bueno, venga, a esto, pero a esto, es que ahora hay que desarrollarlo, y luego tú tienes, sí, tú puedes desarrollarlo en una cosa muy larga, pero luego, por ejemplo, en un cuplet tiene cinco o seis líneas, entonces es muy difícil, es verdad, y luego la forma de que es realmente la que a mí me gusta también como Martini, digamos, él no intenta hacer el humor fácil, él intenta llevar el doble sentido, que a mí es el que también es el que más me gusta, y eso es muy complicado, es que eso es muy complicado, a veces nos dicen, guillo, ¿por qué no hacéis un paso doble de humor? Pero es que para llevar un paso doble humor, por ejemplo, a Cádiz hay que hacerlo en condiciones, es muy complicado, entonces yo, yo como me veo, a ellos dos, ya ves, a ellos dos les digo, guillo, no veas, los tenéis como espartanos, eso tiene guasa, tiene un repertorio entero. Tini, en un futuro, ¿podría colaborar otra vez Córdoba contigo? Sí, ¿por qué no? No, lo digo porque creo que conseguisteis uno de los hitos más recientes del carnaval especial, ¿no? Colándose, creo que fuisteis sexto, puede ser, quinto, o quinto, ¿no? setilla, un cuplé, creo, y estábamos a punto de volver a juntarnos y eso salir, pero al final las cosas no se dieron y... Vamos, lo digo esto sin desmerecer a ningún autor, simplemente por el cariño, ¿no? Que a lo mejor os puedo tener a los dos y porque, joder, estuvimos a puntito, a puntito tocando con la llama de los dedos, pues ese hito de meternos en la final. Sí, ya lo te digo, yo le tengo mucho aprecio a él, tenemos nuestros más y nuestros menos como cualquier matrimonio, pero la cosa, no sé, si en un futuro se dará o no se dará, o si a lo mejor yo me retiro antes, no sé, ahora mismo está la cosa en stand-by, bueno, ¿cuántos años llevas tú en este caso en funcionamiento? Bueno, yo como componente y eso, yo empecé en el año 1992, en una callejera, tenía yo 16 años por ahí, pues llevo ya más de 30 años, que parezca mentira. Además, tú has llegado a salir incluso con Ramón, ¿no? Con Ramón muchos años, Ramón fue, bueno, la primera chilgota que fuimos a concurso con Ramón, que fui yo, fue en 1994, con Takataka, Chin Chin Pon Pon. Que también fue, o estuvo bueno. Fue un pelotazo bueno también, quedamos los centros. Los séptimos, los séptimos en Cádiz. Y bueno, estar con Ramón, bueno, yo empecé con Callejera, con Berlanga, con Berlanga, después estuve con Ramón, después autores, he tenido varios también, bueno, con el Juana, en un año, no hizo los varillas, con el Córdoba, una pila de años, con el Jesús Tapia, yo he estado con, o hemos estado con varios autores, vamos, lo que pasa es que llega un momento, que ya nos quedamos sin un autofío, pues yo me he hecho más la responsabilidad de la chilgota. Hombre, pero esa diversidad de autoreta, creo que también es positiva, ¿no? Hombre, a mí más, yo he aprendido de todos. Totalmente. Hombre, la forma de escribir de Juana, la forma de escribir Córdoba, la forma de escribir Tapia, pues yo voy aprendiendo de todo el mundo, tendrá cosas mejores y cosas peores, yo intento coger los mejores de cada uno. ¿Y tú cómo irrumpes en el carnaval, de la mano también del rizo o...? No, yo empecé en el año 2000 con Manolo Grande, yo a raíz de, bueno, de mi clase había unos cuantos compañeros, que salían con la comparsa juvenil, con la churrería, y yo de... Yo recuerdo eso, yo era joven por esa época también, Eso fue en el 99, y yo estaba en su clase, y era mi grupito de amigos, empezábamos a quedar, y empecé a picarme, empecé a escuchar carnaval y tal, ellos me picaron, y al año siguiente, pues a Manolo le hacía falta uno, yo no había cantado nunca, me gustaba el carnaval, pero yo no había cantado nunca, me llevaron, me hicieron una prueba, y Manolo dijo, venga, pues para adentro, y ahí empezamos, y tuve un par de años con Manolo, luego hicimos la comparsa solo, que también Juana nos echó una mano, después ya vino Rizo, después otra vez con Juana, José Lito, Shano, yo he estado con casi todo. Del carnaval, de comparsa en este caso, creo que has nombrado a los autores más laudeados, ¿no? Sí, sí, y ahora con, yo siempre digo, yo tenía la suerte de estar en la mejor comparsa de Campo de Vivertad y en la mejor Chiricota estoy ahora, entonces, para mí es, cuando yo empecé, yo veía a José Lito, o veía a las comparsa grandes, o veía a la Chiricota de ellos, y yo hacía, tío, qué máquina, qué guay, qué bonito, y ahora está yo ahí, y escribiendo, y cantando, y teniendo mi parte de protagonismo, para mí eso es, me pongo a mirar para atrás, y yo digo, bueno, pues yo aquí en el carnaval, comarca, he cumplido mis expectativas de esa obra, Paco, ¿y tú cómo llegas a este mundo? Pues mira, yo siempre salí en carnaval de pequeño, pero yo siempre los carnavales los pasaba allí, en el pueblo de mis padres míos, que era Zara de los Atunes, Zara de los Atunes, vamos, entonces yo siempre he tenido, siempre he salido, teníamos una grupación allí, concursábamos en Barbate, siempre he tenido carnaval, pero ya luego con la edad aquí, fue un año que fue, fíjate tú, el primer año que salí, que me hice amistad con los Torres, y me dijo, guillo, vente a la Chiricota, que salía ese año, se juntó con Juan Malara, salía en Peluca también, que fue a todo euro, que por cierto, yo ni conocía a nadie, mira, ese chaval se llama Juana, este, mira, yo no, es que no lo conozco, a nadie, a nadie, y me dieron, tú no sabes lo que es difícil, que tú es llegar aquí, que los Torres, por cierto, los chavales decían que nunca habían ganado el primer premio, tú llegas primer año, primer premio, pero yo me lo tomaba, ya te digo, que no me lo tomaba, ya luego seguí, se partió, no sé, porque ya los Torres, salimos una callejera también, salí con ellos, los bomberos, era una callejera, ya luego el Lara me llamó, Juan Malara me llamó, y salí con ellos también, y la verdad que estuvo, me había metido con ellos, y ya luego de ahí, pues ya me fui, me llamó el Tini, nos llamó, y creo que era con Ramón, que fue ya la rostura después de, Junterita decente, Junterita decente, y ya de ahí, pues ya seguí, ya siempre seguí con él, me gusta la forma de que él trabaja, y cómo hace las cosas, y la verdad que ya, desde ahí ya, me quedé ahí, como digo yo, y si me retiro, que no digo que no vaya a salir yo ningún, con nadie más, que yo salgo con, no tengo problema con nadie, pero que yo si descanso, y vuelvo, tiene que ser que 4, ¿Tiene que ser que 4,5? ¿Tiene que ser que 4,5? Uf, no me ha panzallado, panzallado un coro, no me ha panzallado un coro, no me ha panzallado un coro, el Paco lo ve ya como directo, no me ha panzallado con 40, es que veo ya eso, vamos a empezar a recordarles a ustedes un poco, cómo ha sido estos últimos años, Tini, nos vamos si quieres al 2016, con quién? Afuera te espero, esta chirigota, creo que la autoría también participa, o participa al Tapia, ¿no? Es su Tapia, casi todo el peso de esa chirigota es de su Tapia. Cuando a ti te plantean el tipo, ¿tú ya lo veías claro? Sí, a mí me gustó, esa idea la tenía Jesús hace tiempo, por lo menos un año, dos años antes la tenía, y en total me habló conmigo, porque eso fue el cambio de, sacamos con Ramón la chirigota de los marqueses, y Ramón año siguiente me dijo que no quería escribir, entonces pues Jesús me llamó, me dijo aquí yo, o sea, hacemos esto juntos, tengo este tipo, esta idea, y la verdad que me gustó mucho la idea, y salió bien. Y funcionó, ¿no? Sí, en Cádiz no funcionó tan bien, pero aquí sí estuvo muy bien. En la comarca creo Paco, que os llevaste casi todos los premios, en la comarca fue, todo. Sí, fue por todos lados, todo, fue el primer premio prácticamente en todos lados. Sin embargo en Cádiz no, no sé qué le pasó. Pero en Cádiz no, para que tú veas la diferencia, es que es, ¿cádiz fue el año que coincidiste ahí con la chirigota de ese? Coincidió una de Sevilla también, y era igual, era prácticamente igual. Y ellos cantaron antes, y que era que no, eso también te desvirtúa un poco la idea. Se llamaba dando la talla, era muy parecida a la idea, nosotros estábamos fuera del centro comercial esperando a la mujer, y ellos estaban como esperándola en el probador, pero eran muy similares, y otras cosas. Es lo que pasó. Sí. Pues vámonos a ese año 2016, en el que la chirigota del tini se llamaba Afuera te espero. En la vida es renegado, en la vida es renegado. En la vida es renegado, de mi tierra y mi ciudad, y estoy orgulloso porque yo soy especial. Llevo ya viviendo desde que yo era un chiquillo, en la calle Antonio Machado, del barrio del Saladillo. Y el que no sabe, na' de mi barrio ni ha vivido entre sus calles, siempre pregona de manera denigrante, a eso lo viven extranjeros y traficantes. Y yo te invito a que visite el Saladillo en un ratito, a conocer todas sus sombras y sus luces, y que primero sea Ignacio Landaluce. Venga y conozca bien mi barrio y baja al mundo real, aquí su traje y su corbata no le sirven de nada, y no se haga más fotito en la rotonda, y por mi barrio responda. Bienvenidos al barrio, el barrio de pisos blancos, el de las persianas verdes, el que carga con la imagen de unos cuantos maleantes que no viven con las leyes, los demás. Aquí estamos soportando el querida, de la imagen que tienen en la ciudad, de nosotros mis paisanos, y a mí no me hizo falta vivir en la Plaza Alta, ni dejarte los dineros, en el colegio lo opino, va a decir lleno de orgullo que yo soy ajedcireño, que yo soy del Saladillo. Primer premio, como estábamos diciendo con Paco, en toda la comarca, incluso en Ceuta también, ¿no? Llegaste allá a participar. Allí es complicado. Allí no es nada fácil. Allí no es nada fácil. Saliendo chirigotas de allí, de Ceuta, es complicado, es complicado. Pero bueno. Año siguiente, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos en este caso al 17. Lo hablaba la semana pasada con Fernando Estudillo, fue un año muy de saludables para el mundo del carnaval, en este caso con la pérdida de Alberto. Fue un año duro, duro. Sí. A mí me cogió de lleno allí también, en el teatro, y lo pasamos mal, la verdad. En este caso ustedes ibais como los Cachafantasmas, no sé si ustedes llegasteis a participar aquí, pero en Ceuta sí llegasteis a participar, ¿no? En Ceuta sí cantamos. En Ceuta también me gustó mucho. Ceuta no me fue primero, no, segundo, no, primero, Cachafantasmas primero también Ceuta. Y más más chico también ganó por todo. Pero me imagino que algo agridulce, ¿no? De no haber podido desarrollar vuestro, en este caso, contenido y vuestro repertorio en vuestra ciudad, me imagino que ahí, aparte de la pérdida humana, ¿eh? Claro, claro, claro. ¿De quién era? Está claro, hombre, es un trabajo, a ti te gusta cantar en tu teatro y enseñar a alguien más, que tienes letras preparadas para decir, pues preparamos un repertorio para Cádiz, preparamos cosas para decir y demás. Pero bueno, está más que justificado, después de la desgracia que hubo, es normado. Y paramos un momentito en el 18, ¿no? Bueno, pues fue un tipo, son frescas de la bahía, un... Ese tipo, que también la chica ha funcionado bastante bien, vamos, en Cádiz tampoco pasamos el corte por aquellos años, pero vamos, que la chica te dejó un buen sabor de boca, también aquí en la decera quedamos segundos, pero la chica ganó en la línea, ganó en Marbella, ganó en San Roque, ganó en todos lados, menos en la decera en todos lados. Y bueno, contento con ese tipo. Ese tipo tuvo esa idea, seguro que andaba viendo torrente, me acuerdo, viendo torrente, salió, se me ocurrió en mi casa, viendo torrente, salió la pescadera esta que sale allí y me vino el chispazo, digo, mira, una pescadera así, bajo unilla, así con arte y eso, pues de ahí me vino la idea y se la di a Javi, a Javi Fernández, o a Javi de toda la vida. Y claro, y después le da su vista, porque Javi para los tipos es el número uno, yo le planteo una pescadera, pero él ya le pone pescadera así con su plan flamenca, con los volantillos estos que llevaba y nada, yo estuve contento de esa chirigota. A mí una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de vuestra chirigota es cómo os metéis en el personaje, sobre todo Tomás, Tomás siempre se ha metido en el personaje que ha sido muy, muy bueno. Sí, sí, sí. Hombre, porque se trabaja para eso también, aparte de para tipo, pues Javi también para eso, para la escenografía es un crack. Que yo digo que yo soy el director, pero yo siempre digo también fuera que él es otro director igual que yo prácticamente, porque los dos estamos de la mano porque el dios puta ve, con perdón, ve la chirigota y dice, pues esto hay que hacerlo de este gesto, pues esto que... Y se trabaja, luego no se deja, pregúntale a esta gente que viene de la comparda que por eso... Eso es una de las cosas que más nos ha costado. A mí, como comparsita, a mí el primer año, bueno, y al piche ese año le cuesta la vida porque yo, es verdad que he trabajado una chirigota de interpretación y trabaja mucho la interpretación, las caras, los gestos que tiene que hacer, la voz, cómo la tienes que poner, eso está trabajado, eso no es casual. Entonces, claro, nosotros acostumbramos a la comparsa tú vas a tu rollo y tú cantas bonito, tú te pones tus caras y tu historia y cantas con tu voz. Porque la comparsa tú lo que interpretas al fin y al cabo es la letra, ¿no? Un poco. Pero aquí es el tipo puro y duro. tú tienes que interpretar el personaje y si el personaje habla más fino, como por ejemplo el año de los niños del 2020, hablábamos a las niñas de 2020, pues te dejo que pones esa voz y ellos eran de los 80 y era el niño como más tontito que no se enteraba de nada, gramada y era otra voz, ¿no? Encima. El Pichi... Eso cuesta trabajo. El Pichi, el pobre, ahora ya dice, saca su móvil cuando le decimos Pichi, tienes que poner el ojo cuando digas esto aquí. Dice, espérate, lo voy a apuntar a la nota 3.500, nota 3.500, ojo para arriba. Ah, increíble. La verdad que sí, que se trabaja. Sí, se trabaja. Bueno, después tiene su recompensa, como digo yo. Después tiene su recompensa. Venga, pues vamos a ver esa interpretación, son frescas a la bahía. Llegó esta mañana un viejo con cerca de 90 años, ni más ni menos, ni más ni menos. Yo me he quedado medio muerta con lo que a mí me pidió. Mira, vengo por marisco que me he enterado que es afrondiciaco, porque hija, ay, que te iba a decir lo que antes era un pistolón, ahora es un pistolín. Abuelo, soy pescadera que se confunde, eso no la regla ni la virgen de Lourdes. Cuando viene una clienta y compra algo, yo le digo la receta y la forma de cocinarlo. ¡Eso es! ¡Esa! Se paró delante el puesto un chiquillo con su madre y este le dijo, mamá, a ver si hace mañana arroz, arroz para almorzar. Y le dije a la señora, eso cójate una gamba para hacer un buen canito, llévese estos calamales para cortar los ataquitos y estos mejillones que de precios son un sollo. Y dijo, dijo, puta niño, yo lo que quiero, arroz con pollo. Las marujas muy valientes cuando llega Navidad vienen buscando mariscos de primera calidad y me piden bogavante y cigala de la grande los fueites mar y las cajas de gamba blanca y cuando le doy la cuenta mejor me llevo un kilito pangar. ¡Perdona! Poco nejito para mercadona. La pescadería de enfrente la han abierto hace ya un año y no entra mucha gente. La han puesto así muy moderna con muchas redes colgadas con un cartel en la puerta que pone aromas del mar. ¡Ay, qué fuerza es! La pescadería tiene un honor especial no venden a ir hasta los domingos pues está abierto se llamaron más del mar pero será del mar muerto. Cuando él llegó yo ni un tado no era ni presentador tanto tiempo ya y no hay forma de venderlo no lo puedo vender el bogavante que tú ves en la pecera por navidad en la entracada temblaera pone ojitos de pena no sé qué hacer cuando un cliente se le acerca y le echalo el hijo puta se me pone a hacerse el cojo así no hay manera si es que al final ya no lo vendo porque le corrió cariño paso más tiempo yo con él que con mis niños no nos separa cualquiera ya somos como el Cali y el Zubiera una noche que salí me tomé tres barcelón no veas tú que mareíto me cogí un colocón no vino mi marido él estaba en la casa solamente salimos las amigas de la plaza me llaman Lapito un muchacho guapo vi que se acercaba yo te juro por mi madre no me acuerdo de más nada sártelo a todo el mundo qué vergüenza yo me muero y de veces ya no compro carne para el puñero no sabía yo que era el mamá Mario de la carnicera vino una señora así agachada pasando la napia por toda mi bancada olía al opargo olía a la dorada y la verdad sí que me mosqueo le dije señora ¿por qué asusté eso? aquí mi pescado está todo fresco ella me miró como mala cara como iba a pensar yo que era jorobada le he puesto a mi furgoneta unas pegatinas tamaño gigante que me han costado 800 euros mercadería la flamenca con un boquerón debajo de metro 90 o me para la guardia civil ¿qué es lo que lleva ahí? porque me ha llevado cariño polvorones y pestiños y se acerca con ganas de multar el inspector de sanidad y yo aunque no te lo creas me puse más nerviosa que Pinocho en el Ikea y empieza con un metro a medir la talla de la coquina la dorada y la alubina pa' ver si tenía todo el tamaño permitido menos más menos más que no estaba mi marido si se la miden a él no nos multan que lo sepan nos echan cadena perpetua bueno Encina ya nos vamos a despedir a cerrar la pescadería por esta noche en la final pero no os quema la mayor duda que vamos a en la plaza alta la vamos a abrir por todas las calles de Alcina ¿vale? y una cosita no vamos a venderle pescado a quien no esté disfrazada nuestra tierra no olvidate ¿vale? y sin más aquí nos retiramos estas pescaderas muchas gracias ya es la hora de cerrar y de marcharme que si no quita te lo juro por cucharme que si no luego mi gente ya asustado y sé que vuelo mucho abacalao no te jodes ni a oler a pineto asado se va a esta pescadera me voy para mi casa ay que ganita tengo de quitarme las botas de agua se va a esta pescadera me voy para mi casa ay que ganita tengo de quitarme las botas de agua si por la calle tu me ves quiere invitarme ¿cómo voy a hacerle un desprecio yo a nadie? a mi que nunca la cerveza y el vinito y si te rollas pon los montaditos pero no vaya a invitar a pescado frito se va a esta pescadera me voy para mi casa ay que ganita tengo de quitarme las botas de agua se va a esta pescadera me voy para mi casa ay que ganita tengo de quitarme las botas de agua que ya me voy que ya me voy que ya me voy que mira con las botas que es cosiga que ya me voy que ya me voy que mira con las botas que mira con las botas que mira con las botas que es cosiga por ¡Vamos! 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 ¿Qué nos encontramos, Paco, en el 19? Allí yo lo vamos saltando con la Fischer Party, el pobre. Sí, pero yo no estaba todavía. Estaba en el limbo. Sí, yo estaba en el limbo. Yo estaba con las manitas impuestos. Bueno, ese año estaba con las manitas impuestos. Y después, los que no valen va a estar escondidos. Los que no valen va a estar escondidos. Este era más un poco el tipo de un cuñado, ¿no? Este era... Parecía más el cuñado. El tonto listo, digamos, es uno que no vale para nada, pero al final es listo el tío. Quien te trabaja poco, como digo yo, ¿no? Pero esta queda muy simpática. ¿Qué pasa en Cádiz? En Cádiz bien, pasamos a cuarto también. Este en Cádiz pasamos a cuarto. Si el gota me gustó mucho en Cádiz, muchísimo. Después por aquí... Bueno, también, bueno, aquí nos dieron un segundo. Después... No sé, es que no me acuerdo de los premios de ese año. En la línea no cantamos en la final. No dio tiempo porque... Esa noche eran las tres finales, como siempre. San Roque, Marbella en la línea. Hubo historia con los cambios de puestos. Que no voy a entrar en polémica de esa, pero vamos, no quisieron cambiar puestos en la línea. Y llegamos tarde y nos descalificaron en la línea. Pero bueno, pero esa chirigota, la verdad que tenemos muy contentos. Yo escucho la chirigota, la chirigota, yo estoy burro en mi casa, digo, voy a escuchar algo mío. Y pongo, por ejemplo, esa chirigota, porque me gusta, suena muy bonita, tiene buenos golpes. Yo terminé muy contento de esa chirigota. ¿Quién escribía en ese año? Ese año me lo he comido yo entero solo, creo. Ese año... Sí, sí, pero te he comido todo entero. La cabeza se hallaba, ¿no? Hombre, ese año por ejemplo salía Álvaro, que este año sí está escribiendo, pero yo le decía, esto como salía y súper formal, súper bien. Y es verdad que yo se lo dije ahí, digo. Y yo, mira que yo a Álvaro lo he visto en otras agrupaciones y lo veía suelto, lo veía. Pero aquí es que nos estaba dando el rendimiento que nosotros esperábamos, ¿eh? Y él después nos lo reconoció, ¿verdad? Pero este año está desatado, este año está increíble, vamos. Y tiene mucha chirp. ¿Cómo se llamaba esa agrupación? ¿Cuál? Los que no valen. Los que no valen ni pasa con ti. Pues venga, vámonos, año 2019. Si me dirijo hoy a ti Con esta letra es porque te la debía Lo nuestro ha sido un sin vivir Lleno de penas y alegría Algunas relaciones nunca llegan a buen puerto Más de una vez discutimos No nos poníamos de acuerdo Pero dicen que es de bien nacido Y este paso doble creo que a pulso te han merecido Tantos momentos los que vivimos Que ya no puedo negarte Que me siento agradecido Aunque dirán que no siento lo que te escribo Es para ti esta letra aconsejada Si fuiste tú, objetivo de mi moza Por aguantar Mi crítica más pulsante De tus gestiones Con la maldad que tiene la copla Ocho años, concejala Y mi carnaval es un referente En la comarca Gracias al trabajo de feria y fiesta Y de la caca Luchando por lo nuestro Ocho años, doña Juana En lo que ya nadie podrá negarte Que ha conseguido que nuestra fiesta Recupere su importancia Eso sí te pido No bajes la guardia Porque si en algún momento esto cambiara Aquí estará mi pluma para criticarla Y ya pues la última que tenemos Porque por desgracia no fue terminar el carnaval Y encerrarnos y empezar pues esta pesadilla Que aún algunos seguimos viviendo En este caso innováis por completo Como decía Antepaco Y también Gillo En el que hay ocho y ocho Esa idea de dónde viene Bueno la idea Ese idea también es mía Pero bueno no porque sea mía Puede ser de cualquiera Pero era por eso Simplemente por Los cambios que tenía la juventud De los años ochenta Que era nuestra época más o menos De estar en la calle Jugando al fútbol y demás Y tú ves Bueno yo ya tengo niños Y tú los ves sentados Estás con los móviles No están en la cabeza Y más o menos vino por ahí De buscarle chiste y punta A eso la diferencia entre Una época y otra Gillo cuando a ti te plantean Esta idea que tú venías De donde venías ¿Qué se te pasa por la cabeza? A mí me gustó mucho A mí me encantó la idea Me parecía que podía dar muchos juegos Que podía quedar muy bien en escena Era una idea muy original Tú eres de los niños de los móviles Yo era de los móviles Yo era de los modernitos Y la gorrita Y la gorrita Ahora te estoy viendo el tipo Y un pedazo de tupé Yo estaba loco Hacía años No me veía con tupé Y sí Pero la idea me gustó Y me parecía que podía dar muchos juegos Como lo que así fue Es decir Te ha gustado muchísimo Y la idea fue Yo creo que fue súper acertada La verdad que disfrutamos un montón También trabajamos mucho Por lo que te digo Por la interpretación Porque había que dividir Aunque luego es verdad Que cantábamos a la mitad Entonces llegábamos al final perfecto Porque claro Cantábamos Y cantabas los otros Y tú estabas descansando ¿Sabes? ¿Y eso ha beneficiado? El hecho de Cuando a lo mejor descansabas 30 segundos Más o menos Y cantabas O no Bueno, nada Realmente es broma Vamos Aguantas perfectamente el repertorio Y más viniendo de comparsa Con la traya que nos metía A ese mar Y yo no tenía problema Pero es verdad que bueno Va un poco más liviano Porque hay cuartetas que cantan la mitad Bueno, prácticamente todo el repertorio Cantan la mitad Pero bueno, no Tampoco se nota una gran diferencia Y pero vamos Tiene su contra Que su contra es que no cantan 12 tíos No suena igual de fuerte O menos voces O menos voces Tienes que trabajar más Para que no la chica No pegue Es mucho más bonazo de voz Y a la hora de afinación Es mucho más complicado Para mí Dividir voces siempre Yo se lo digo a ellos Yo intento siempre De que no se dividan voces Porque es que Es mucho más complicado Es que son 4 o 5 tíos Que ahora ellos se van a escuchar completamente A lo mejor cuando suena el grupo Hay alguno que a lo mejor No pone tanto el estómago Y no se escucha Pero Dividir los grupos Tiene eso, tío Lleva menos potencia Afinación más complicada Pero bueno Corregirme si me equivoco Porque yo estoy aprendiendo el canava Gracias a ustedes Y a las agrupaciones Que os agradezco la paciencia Que tenéis conmigo Pero Creo que ese mismo año También hay otras agrupaciones en Cádiz Que hacen esa misma idea ¿Eso pudo beneficiaros O contrarrestaros? Bueno Esto de salir Dos grupos de diferencia Digamos No es algo nuevo Hace mucho salió El cascana Que va la mitad de sevillano Y la mitad de gaditano Es verdad Que no es una idea nueva Lo que pasa es que Para ese tipo de personajes Pues claro Decidió dividir la chirigota Bueno Ese año Sí hubo La chirigota No, no Iban igual Iban unas de pija Y otras de De bajuna Así embarazada Y después La chirigota de Jesús Tapia Iban la mitad Haciendo footing La otra mitad En una discoteca Este año coincidimos A decir A tres chirigotas Separando Pero contentos Con el resultado Al final Estabais contentos Si, la chirigota En Cádiz Vuelve a pasar cuarto Y fuimos A pasar día a Cádiz Un lunes Y la gente Por la calle loca Con nosotros Más famoso que los vites Allí Yo te creo Nace todo el mundo Increíble Hay mucha afición Por el carnaval Si tú te creas que no Hay gente que no se pierde Ninguna ocupación ¿Cómo hemos dicho Se llamaba? La de los niños Es Cuéntame que nos pasó Cuéntame que nos pasó Año 2020 ¡Para la de todo el tiempo! ¡Para la de todo el tiempo! Los mejores que pueda haber Yo me monté en uno Y el viaje se me hizo Casi igual de largo Que el fregón De mi amigo Rizzo Mejor tú vete En coche Si me tienes planeado Algún viaje Porque en el tren Es probable Que tenga una avería Y llegue tarde Mi primo que se casaba En un pueblo de Sevilla Entre fui pa' ya montao Y cuando llegué a la boda Tenía tres niños Llevaban dos meses separados Antes para los reyes Te regalaban Un escalenri O el juego del monocono Ahora a mí te regalan La playstation Y un teléfono móvil Pero lo que no ha cambiado Es el regalo En casa a la abuela El tarrito de colonia Y el pirama de franela ¡Abuela! ¡Qué ilusión me ha hecho abuela! Cada año las comparsas En la resina Cambian un poco su estilo Para poder mejorar Divulcan unos tipos elegantes Para que luego en el concurso Ellos puedan destacar Las comparsas de Shano O de Rodri Son todos elegancia Ahí van todos los tíos Antes de cantar Con el mismo Shanta El que le ha dado Un cambio De imagen a su comparsa Ha sido el Juana La música era titana Ha cambiado el director A la delbocada ¡Ay Juana pichita mía! No quiero que tú te enfades Por las cosas que te digan Lo que tiene que cambiar Es de peluquero Que le he trabado Al golosina Antes para los reyes Que te regalaban Un escalenri Por el juego del monocono Ahora te regalan La playstation Y un teléfono móvil Pero lo que no ha cambiado Es el regalo En casa a la abuela El carrito de colonia Y el pirama de flanela ¡Abuela! ¡Qué ilusión me ha hecho abuela! Pues hasta ahí Ese recordatorio Y ahora ya Estos cinco últimos minutitos Vamos a hablar De lo que va a pasar mañana ¿No, Tini? Bueno Es que ahora no me acuerdo ¿Cómo es el nombre? ¿Tú lo has dicho? Ahora no me acuerdo el nombre Me ha cogido, me ha cogido En este caso Año nuevo Grupo con esa incorporación Como hemos dicho al inicio Y me imagino que Si hablábamos de ese reinicio Que está teniendo el carnaval Ustedes con muchísimas ganas ¿No? Sí, yo creo que El repertorio Como hemos montado Aparte de las ganas que tenemos Son dos años sin ir al falla Otro año Bueno, sin concursar En ningún lado Yo creo que el repertorio Ha quedado redondo Yo creo que La Chiricota Por lo menos va a gustar Y ya está Ya después Lo que diga el jurado Y a ver cómo Como el teatro Como calentito Yo la verdad que estoy contento ¿Una idea nueva O una idea que Se quedó en el tintero Por culpa del COVID? Se quedó en el tintero Esa Chiricota Empezamos a ensayarla En el 2021 Empezamos a ensayarla Y tenía hecha la música Del paso doble Teníamos metido Un par de paso doble Creo tres Teníamos algunas cosillas Muchas cosas Teníamos metido en la mosquita Porque tenemos otra presentación La música esa de La de Camilo Esta del bigotito Y esa música Pues ya a mí no me gustaba Para este año Claro Porque aunque parezca que no Dos años Es la música esa chicharra Es como si tú metes ahora En el popurrí La de Despacito Despacito Eso está más quemado ya que qué Entonces tuvimos que cambiar Algunas músicas Algunas historias Pero bueno Que la idea era la misma Y el tipo el mismo En eso es lo que ha ido yo Os he preguntado por la letra Pero la música Es difícil Porque ese detalle Yo a lo mejor No me hubiera dado cuenta Digo Ah mira Esto es de hace dos años Pero claro A lo mejor después Me hubiera caído Digo Hace dos años Ya ha pasado tiempo Es que lo que pasa Que en el tema de música Estoy hablando de música De popurrí Presentación de esa Música Que tú escuchas por la radio Tú puedes sacar una música Hace cuarenta años Que no pasa nada Pero tú sacas una música De hace dos años Por ejemplo Que pegó mucho El verano anterior Ya está trillado No pega No pega No sé por qué Es como lo que te he dicho El ejemplo es Despacito Ahora Despacito Que pegó mucho Hace cuatro o cinco años Eso no pega ni con cola Eso es lo más una chiricota Dentro de veinte años La podrás sacar Pero a mí Para mí De mi gusto A lo mejor puedes meter La de Pajaritos por aquí Por ejemplo Y a lo mejor ahí sí pega Y Gillo ¿Tú qué? Porque al final te ha quedado Al final te ha quedado Te ha quedado Más adoptado Más adoptado Sí, sí Nada bien ¿Qué esperas de mañana? Yo espero cantar ya Yo tengo muchas ganas de cantar Y muchas ganas de soltarlo Porque a mí Hay una cosa que nunca me ha gustado Cuando vamos a los fallas Es cantar los últimos días No por nada Porque no pasa nada He oído cantar los primeros días Y me he metido Y he oído cantar los últimos Y me he metido Y viceversa Me he quedado fuera El problema de cantar Los últimos días en el falla Es que te estás comiendo Todo el concurso Y que todas las noches Veas la chiricota Hostia, hostia, pues esto está bien Y más este año Que está al nivel bastante bueno De chiricota Para nuestra forma de ver Hostia, esta chiricota está bien Pues esta no contábamos con ella Está bien Y ya va tú Todos los días Con tus nervios Con tus cosas Y gustaremos nosotros Y estaremos ahí Y no estaremos Entonces, bueno Es verdad que Es un plus más de nervios Entonces me hubiera gustado cantar Antes Me gusta cantar siempre al principio Pero bueno, ya está Ya es mañana Y ya nos toca Y estamos preparados Para hacer un buen papel Yo creo Estamos muy ensayados Y la chiricota Como dice Tini Creemos que llevamos cositas buenas Y que puede gustar También depende de muchos factores Como cojamos al teatro Claro Como lo acepten allí No sé Depende de muchas cosas Pero bueno Nosotros estamos contentos Y eso es lo importante Vamos a disfrutar ¿En qué orden cantáis? Los quintos Los quintos, ¿no? Sí Cantar detrás de la comparsa De lo que era el grupo De Juan Carlos Aragón Que ahora lleva el chapa ¿Eso es bueno o no es bueno? Por ejemplo Que haya un grupo Con ese nombre Que cante justo delante Y justo después Hombre, yo creo Yo considero que si cantas después Creo que es mejor casi ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay gente Que cuando canta ese grupo Sale afuera Claro Hacerse la fotito Hacer la foto con ellos Sobre todo gente Que viene de fuera Les gusta la gente Conoce a los comparsistas O a la gente más Digamos de más top Y entonces salen Entonces Quiera que no Se note un poco en el ambiente Se queda un poco vacía La de esto Pero bueno El horario no es malo Yo creo que la gente Va a escuchar Y va a esperar Porque yo te digo No es ni las dos O la mañana Ni las tres Yo creo que Estaremos sobre las once y media Por ahí Más o menos Más o menos ¿A qué hora salís de aquí mañana? Cuatro y media Pues dos Tres y media Cuatro Yo vendremos a las cuatro Por ahí más o menos Claro Porque por lo que siempre Hemos visto en las pavocas Donde el amigo pavo Que os va a seguir Por cierto Mañana también Os pegáis unas cuantas horas Antes de De lo que es la actuación Entre hacer voces El maquillaje El ¿Tenéis que buscar un clima También de estar relajado? ¿Buscáis eso también? Sí Muchas veces no se consigue ¿Por qué? Porque nos metemos Una peña pequeñita A nosotros Tuve una compañía Las parejas Y demás Entonces claro Escándalo Uno entra a lo mejor Un poco de concentración Y una escandalera Y demás Pero bueno Que eso es carnaval Eso es inevitable Las horas Pues se hacen eternas Hay veces que sí Porque por ejemplo El primero que se maquilla Pues tiene que esperar Hay unas pocas de horas maquillado ¿Por qué nos vamos Con tanto tiempo? Porque es la primera Que maquillamos Un grupo entero Porque Noelia Que es nuestra maquilladora Y Tomás Que está llevada a maquillar Ya ha maquillado Yo le hice una prueba Y yo más o menos Por maquillaje 20-25 minutos Somos 12 tíos ¿Cuánto vamos a tardar? Y demás Entonces claro Es que son mucha gente Para maquillar Y dos maquilladores No es lo mismo Que cuando no me habéis maquillado Si a lo mejor solamente es el tipo Claro Y es una cosa Pero eso Ahí maquillaje lleva su tiempo Te gusta llegar con tiempo Está tranquilo No pensaba Yo creo que todos los que hemos ido a Cádiz Nos han pasado las dos cosas O hemos estado con mucho tiempo Antes de nación Y se te hace eterno O has llegado muy justo Yo recuerdo el año Con Josélito del ermitaño Que tuvimos que correr Para llegar a fallar Porque no llegábamos Nos entretuvimos demasiado Y literalmente Llegamos Señor un paso doble Vámonos para abajo Así Fue tremendo Entonces esto tampoco es bueno Nosotros nos pasamos igual El año de las chicas canguros Eso es hablando del año 97, 28 Nos maquillaba Paco Cañas Y Amalia Y Paco es muy tranquilo maquillando Damos su cafelito Y esto Bueno terminamos Corriendo con los carros Con los carros de las chicas canguros Corriendo para fallas Que no llegábamos a tiempo Nos descalificaban Bueno Paco Gillo Tini Perdonadme el costuteo Por la amistad Muchísimas gracias Por pasar este ratito Con Ondas de Cidad Televisión Por contarle Por contar a los televidentes Un poco como ha sido Vuestra carrera Como va a ser el futuro Y sobre todo Lo que hemos estado viviendo Que es el carnaval Que desde esta casa Siempre intentamos potenciar Y que todo el mundo Conozca un poquito más Mucha mierda Y que el jueves Pues el pavo nos traerá Ese material Pásalo bien Y deja el pabellón bien harto Muchas gracias Te daremos Te daremos Señores y señores Mañana nosotros tenemos Otro ratito más Otro especial de carnaval Y concretamente Nos vamos a centrar Los 40 años De cine cómico Nos vamos a salir de aquí Nos vamos a ir a su peña Vamos a hablar Con los descendientes Pero también Con aquellas personas Que pudieron salir Hace 40 años En ese hito tan importante Para nuestro canal De nada más especial Como fue el cine cómico Pero eso ya será Mañana miércoles Que descanse Y hasta pronto Clínica Quiropráctica Martín Tonsen Patrocina este programa Hay momentos Que nuestra salud Se ve amenazada Privándonos De una calidad de vida Sin importar la edad Debido a los dolores De espalda Es por ello Que desde la Clínica Quiropráctica Tonsen Te acompañamos En el proceso Para que comiences A vivir nuevamente Haciendo de la Quiropráctica Un nuevo estilo de vida A través de los ajustes Manuales Contamos con más De 33 años De experiencia Ayudando a personas A tener Una mejor calidad De vida